No te puedo dañar a la persona que te amaba El ser que día y noche a diario te admiraba Me alaba por tus sueños y su vida entregaba Ese que con locura siempre te conquistaba Si tu supieras todo esto que yo siento Que en mi corazón todavía tu estas dentro A cada mañana te busco y no te encuentro Me cuesta asimilar que ya no tengo tu cuerpo Me mata la ansiedad de no saber mas de ti Y mas al saber que para siempre te perdí Sabiendo que te amaba yo te dejé partir Este remordimiento siempre me hace sufrir No sabes como siento el que no estés conmigo No es fácil esconder mi sentimiento a los demás Siempre me preguntan porque tu ya no estas No se que responder solo se que sin ti no vivo Y agobia tu ausencia y me hace falta tu presencia La adolescencia la culpable de perder tu esencia Mi alma esta vacía necesita de tu amor Ya no quiero seguir sintiendo todo este dolor De mis ojos salen lagrimas de sangre y no comprendes El viento lleva mis gritos pidiendo que regreses El tiempo va pasando y tu recuerdo esta conmigo Tan grande fue mi error que ahora soy tu enemigo Olvidaste los momentos muy bonitos que vivimos Borraste de tu mente el día que nos conocimos Rompiste la promesa del tu y yo juntos por siempre Grande es la cicatriz que no puedo olvidar tu nombre Ya no tiene sentido el volver a ilusionarme No creo en mi existencia mas poder enamorarme Has sido la única tu sombra me ha atrapado El recuerdo de tu amor mi corazón aprisionado No te importó dañar a la persona que te amaba El ser que día y noche a diario te admiraba Velaba por tus sueños y su vida entregaba Ese que con locura siempre te conquistaba Si pudiera fabricar una maquina del tiempo Regresaría a corregir todo mi sufrimiento Alteraría todas las normas del amor Donde en la pareja no exista ningún traidor Inventaría el contrato de te amo eternamente Te buscaría y te enamoraría nuevamente No dejaría que te fueras nunca de mi vida Ya todos mis problemas hallaría una salida Si tu quisieras puedo darte otra oportunidad No te guardo rencor por el daño que causaste Recuerda que conmigo exploraste tu curiosidad Tenerte en mi mente en tu partida provocaste Los años van pasando no he podido olvidarte No encuentro la manera de mi cabeza sacarte El aire que respiro me aproxima a tu fragancia No se puede negar a quien robó tu inocencia Perdón por ser humano y cometer tantos errores Con tu decisión solo espero que no llores Anhelo ese momento cuando quiera regresar Sentir tus latidos y poderte acariciar No sabes que se siente estar con alguien que no amas Solamente por fingir que mi alma no te extraña No puedo dormir hasta en mis sueños tú apareces Sentado en mi cama viendo como amanece Tratando de engañar mi mente de la realidad Aguardando nuevamente por sentir felicidad Ha sido difícil esconder cada lamento Como duele fingir que todo está perfecto No te importó dañar a la persona que te amaba El ser que día y noche a diario te admiraba Te alaba por tus sueños y su vida entregaba El ser que con locura siempre te conquistaba Emce Argueta Bachi Argueta Dennis en la producción Quiero que sepas que sin ti nada es igual Y que pensar que toda hora es habitual Que hay un vacío enorme en mi corazón Provocado por tu ausencia he perdido la razón Me he vuelto un loco aferrado a tu recuerdo Tú no cumpliste con parte de nuestro acuerdo Con tantas cosas solo jugaste conmigo No digas que me quieres como a un amigo Como me duele que no pudiste cumplir Te fue tan fácil me pudiste suplir Pero mírame a mí, no dejo de sufrir Por un falso amor que solo me quiso herir Eso me pasa por confiar en las palabras Pero te digo que cosechas lo que siembras Tú con tus mentiras, yo con tu engaño Al final veremos quien sufre más daño Y como duele el amarte tanto Ahora tu amor se ha convertido en mi llanto Ya no soporto esta desilusión Fuiste puro cuento, una simple ilusión Y como duele el amarte tanto Ahora tu amor se ha convertido en mi llanto Ya no soporto esta desilusión Fuiste puro cuento, una simple ilusión Y es que no entiendo por qué me pasa esto Si doy mi corazón y brindo amor honesto No le deseo a nadie esto que siento En esta lucha he perdido hasta el aliento Muchos me dicen que el tiempo cura todo Pero mientras pasa todo se vuelve incómodo Pensando día y noche en la persona que amas Sabiendo que con ella nunca estarás jamás Típico la tratas bien y no te valora Eres un estorbo y tu presencia ignora Tanto que decías junto tú y yo por siempre Cuánta razón a lo que desea mi madre Sabes que te amo aunque te olvidaré Y más te prometo nunca te buscaré Pues la vida sigue y si no es contigo Es porque Dios tiene un propósito conmigo Y como duele el amarte tanto Ahora tu amor se ha convertido en mi llanto Ya no soporto esta desilusión Fuiste puro cuento, una simple ilusión Y como duele el amarte tanto Ahora tu amor se ha convertido en mi llanto Ya no soporto esta desilusión Fuiste puro cuento, una simple ilusión MC Argueta 504 Argueta Dennis en la producción O.com 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 C.com Y Argueta, rap con sentimiento Hoy quiero expresar lo que esta noche siento Desahogando mis libretas, plasmando mis sentimientos Cansado de un largo y largo día lleno de trabajo Analizando cómo poner en orden mis pensamientos Llego a casa, todo se vuelve un caos Discusiones a menudo porque no alcanza el dinero En mi garganta llevo un nudo, siento que voy a explotar La nostalgia me acompaña, donde quiera que voy Frustrado porque de mi lo mejor siempre lo doy No comprendo por qué estoy en tan mala situación Aunque entiendo que das mucho y a veces recibes poco Tienes que afrontarlo, no tenemos más selección Acepto que no soy perfecto y siempre me equivoco Pero las personas, tus defectos ven más que virtudes Tanta indiferencia en este mundo Qué estupidez, vales por lo que tienes Y no por lo que eres No sé por qué a este tema hay tanto desinterés Tanta injusticia para el que anda mal vestido Ante tanta adversidad, quien no se siente abatido Frente a una sociedad que amor al prójimo ha perdido Basta ya de jugar con la vida del pobre De seguir matando a muchas familias de hambre Basta ya de tanta corrupción en los países Liberen a su pueblo como lo hizo González Basta ya de preferencia en los hospitales Basta ya de preferencia en los hospitales Somos hijos de Dios por eso somos tan iguales Basta de impunidad para el de cuello blanco Estamos en un mundo donde ahora nadie es franco Tanta indiferencia para el que más necesita Inseguridad para el que por las calles transita Efímeros momentos que nos llenan de alegría Nos motivan para seguir viviendo el día a día Hipocresía ahora es lo que abude a las personas Te dan un golpe abajo y te tiran a la lona Cuando les das la espalda, abusan de tu amistad Me pregunto dónde queda ahora la lealtad Los tiempos han cambiado, ya nada es igual La tecnología ha invadido nuestra privacidad Creo que hoy en día en poco se puede confiar Que hasta por lo poco que tienes te llegan a envidiar Nadie está conforme, siempre queremos más Por naturaleza, así es el ser humano Sin importar si le causamos daño a los demás Olvidando por completo a quien nos dio la mano Es la realidad, yo no lo estoy inventando Con los pies en la tierra camino siempre donde ando Luchando para en todo aspecto seguir mejorando Y es que se vive mejor haciendo y no criticando Basta ya de jugar con la vida del pobre De seguir matando a muchas familias de hambre Basta ya de tanta corrupción en los países Liberen a su pueblo como lo hizo Moisés Basta ya de preferencias en los hospitales Somos hijos de Dios por eso somos tan iguales Basta de impunidad para el de cuello blanco Estamos en un mundo donde ahora nadie es franco MC Argueta Argueta Dennis CDBC el instrumental MC Argueta junto a Bachi Con un solo propósito Luchar para alcanzar nuestras metas Hoy que levanté lo hice con el pie izquierdo Cuando tuve un día bueno ya no recuerdo Siempre ha sido duro afrontar la adversidad Cuando se aprovechan de tu generosidad Trabajando duro pero el salario no alcanza Porque cada día todo va en alza Han sido tantos golpes muchas derrotas Los vicios te consumen y no lo notas Llegas a un punto de no querer vivir Muchos te señalan y te quieren hundir Vamos reacciona date tu lugar Que nunca es tarde para volver a iniciar Pierde todo el miedo para así poder triunfar Trabaja por tus metas no las dejes al azar Te van a criticar Son los que te envidian pero se quien quieres ser No lo que otros desean Tengo una vida para continuar El miedo no me vencerá jamás Llegaré hasta la meta Y triunfaré hasta el final Tengo una vida para continuar El miedo no me vencerá jamás Llegaré hasta la meta Y triunfaré hasta el final La vida convertida en un campo de batalla Yo vine a este mundo a lograr muchas hazañas Cuesta y es difícil llegar a ser feliz Aprendí de mis errores pues dejaron cicatriz Lucho por el gozo, lucho por la paz Lucho por seguir y no caer jamás Lucho por mi vida, lucho por mis sueños Los que imaginamos cuando somos niños Eres el llamado, tienes una misión Tú eres un soldado, no pierdas la visión Demuéstrale al mundo que tú estás presente Camina hacia la meta, ignora a mucha gente Vive, sigue, siempre piensa en grande Ve por el tesoro que te espera adelante No te desanimes, alguien cree en ti Dios te habla y dice, yo morí por ti Tengo una vida para continuar El miedo no me vencerá jamás Llegaré hasta la meta Y triunfaré hasta el final Tengo una vida para continuar El miedo no me vencerá jamás Llegaré hasta la meta Y triunfaré hasta el final Argueta Producciones Seré tu luz MC Argueta QBD Yeah Muchos golpes de la vida me han pasado su factura He caminado cabizbajo en calles de amargura Solitario acompañándome solamente en mi sombra Muriéndome por dentro pero a eso que en la sombra Fingiendo una sonrisa como que no pasa nada Rodeándome de gente pero mal intencionada Que no quieren verte brillar son pura hipocresía Cuando las conocí bien no son lo que parecían Es fácil estar en las buenas pero y en las malas Yo si que estuve aquí cuando tu me necesitabas Pero cuando ocupé de ti donde te encontrabas Mis tropiezos y heridas tu solo observabas Nada es tan factible en esta vida errante Pero por suerte conocí a un ser flamante Que no te deja solo y en el si puedes confiar De mi padre celestial quien nunca te va a fallar Seré tu luz en medio de toda oscuridad Seré tu guía para poderte acompañar Seré tu ángel para protegerte del mal Pero quiero que tu sepas que tu solo no estas Seré tu luz en medio de toda oscuridad Seré tu guía para poderte acompañar Seré tu ángel para protegerte del mal Pero quiero que tu sepas que tu solo no estas Hijo mio yo se que ha sido tan dificil En tu vida han pasado situaciones complicadas Te levantaras y seguiras luchando dia a dia para superar Los obstaculos del frente lo destruiras El camino no es facil tampoco imposible Demuestrale al mundo que con Dios solo es posible El es grande maravilloso su poder Es tu fortaleza esperanza y alegría que te inspira la confianza Para seguir en la vida No tires la toalla sigue adelante Desde el cielo yo te pido para mi eres importante Ya no te preocupes por todos tus problemas Levántame las manos romperé toda cadena Dobla tus rodillas pide al de arriba Que ilumine tu camino en todas tus salidas Seré tu luz en medio de toda oscuridad Seré tu guía para poderte acompañar Seré tu ángel para protegerte del mal Pero quiero que tu sepas que tu solo no estas Seré tu luz en medio de toda oscuridad Seré tu guía para poderte acompañar Seré tu ángel para protegerte del mal Pero quiero que tu sepas que tu solo no estas Si, 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 cuvidi junto a MC Argueta Argueta produce Santa Rosa de Copán Honduras 504 Ya, canción dedicada al crack Luisito comunica Vamos a darle Hoy desperté Hoy desperté pero un poco aburrido La verdad necesito un día chido Lleno de locuras y muchas sorpresas Algo que motive que me muestre su grandeza Me dirigí rápidamente a Youtube Viendo videos así me entretuve Luisito comunica Allá apareciste Vale la pena Hay que suscribirse Viajes, historias Y muchas locuras Tanta variedad Soy un nuevo fan de Honduras Y no lo dudo Para mi el mejor canal Luisillo el gordillo Un tipo original El rey palomo Haces como le apodan Miles de personas Ahora lo adoran Por su carisma Y su forma de ser Aquí tienes un fan fiel Hasta envejecer Luisito comunica El rey palomo Luisillo el borrachío Luisillo el gordillo Luisito el mío La tía Chenches Vaya dato perturbador Luisito comunica El rey palomo Luisillo el borrachío Luisillo el gordillo Luisito el mío La tía Chenches Eso no va a suceder Tantas aventuras Al lado del bochido Ahora no lo vemos Porque se ha ido A otras manos Un regalo excelente Marquillo El elegido Entre tanta gente Tanto aprendizaje Viajando con Luisito Sergio Ramírez Se ha vuelto ahora un mito Buenas intenciones La de rey palomo Lástima Que el canal alguien hackeo Pero no dudamos Del buen corazón del pío Hasta compra aire En bote Todo es un lío Fotocopiando billetes Del todo el mundo Vaya Que sentimiento Más profundo Quiero agradecerte Por entretenernos Grandes momentos Que serán eternos Una leyenda Que escribe Una historia Nacido Para vivir en victoria Luisito Argeta Argeta Dennis Ocultando Solo nos queda En aquella ocasión Por eso prometiste Estar Cuando te necesitaba Cuando te necesitaba Cuál es el cuento Que me vas a inventar Otra vez vas a decir No te voy a fallar El amigo El amigo ama en todo momento En tiempos de angustia Es como un hermano Proverbios 1717 MC Argeta 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 Dennis En la producción MC Argeta Argeta Dennis MC Argeta LFDN Aunque parezca un poco atrevido Soy directo y te digo que Lo que quiero contigo en la cama No lo puedo negar Hacer de todo en la madrugada Y que no haya final Es cuestión de tiempo Por tan solo un beso Hagamos un encuentro Y conocer tu cuerpo Desde que te vi me gustaste ma Y no encuentro la forma para sacarte ya Tu cuerpo me llama y yo quiero contestar Dame la clave para contigo estar Hola señorita Como a usted le va Quisiera decirle Cuanto me cautiva Lo que provoca cada vez que yo la miro Tiemblo y transpiro La verdad admiro Su cuerpo elegancia Su rica fragancia Lo que suceda contigo Todo es ganancia Me gusta verte de los pies a la cabeza Disfrutar cada centímetro De tu enorme belleza Linda mamacita Dueña de mis ojos Usted es uno de mis mas grandes antojos Quisiera que estuvieras conmigo en la cama Ya no soporto pues mi cuerpo por ti clama Atracción fatal Entregarnos por completo Y que esa noche sea nuestro gran secreto Siendo la luna nuestro único testigo Quiero perderme en el placer solo contigo Lo que quiero contigo en la cama No lo puedo negar Hacer de todo en la madrugada Y que no haya final Desde que te vi me gustaste ma' Y no encuentro la forma para sacarte ya Tu cuerpo me llama y yo quiero contestar Dame la clave para contigo estar Y que no soy de los que prometen amor eterno Y yo te aseguro que la calidez no faltará en invierno Me has llamado la atención desde hace tiempo Te invito a mi lugar sin compromiso Y luego podemos tomar lo que quieras si tu quieres O tu comida preferida Yo me encargo de tu interés Acercarme y notar tu perfume que arreco hueles Y complacerte el tiempo que tu quieras si tu vienes El hombre llega hasta donde la mujer lo permite Y si permites haré lo que ninguno ha hecho Somos humanos y no solo de comida se vive Secreto entre cuatro paredes que harán eco Tu cara, tus labios, tus cinturas que me enloquecen El contraste de tu piel con el sol que te enriquece Seguro que tras de ti hay varios que quisieran tenerte Dame unas horas para convencerte Es cuestión de tiempo Por tan solo un beso Hagamos un encuentro Y conocer tu cuerpo Desde que te vi me gustaste ma Y no encuentro la forma para secarte ya Tu cuerpo me llama y yo quiero contestar Dame la clave para contigo estar Atrapado del aroma que dejas al pasar Saborate si te acercas un poco mas Es bienestar lo que brinda tu compañía Este placer es un vicio por hacerte mía Desde que te vi me gustaste ma Y no encuentro la forma para secarte ya Tu cuerpo me llama y yo quiero contestar Dame la clave para contigo estar En memoria a mi madre Hasta reunirnos en el cielo 5 del 1 del año 19 Mi bello ángel ya para siempre duerme Se ha ido al cielo desde allá me cuidara Seguramente mis pasos guiará Un trago amargo, un nudo en la garganta Un dolor insoportable No se como se aguante esas ganas de gritar Mamá no me deje Tanta impotencia o un vacío que estremece Es tan difícil saber que no estarás Aceptar que nunca mas me abrazarás Un duro golpe no se si va a sanar Ahora tu amor nadie me lo va a dar Yo te amare por el resto de mi vida Se que me observas desde allá arriba Muy orgulloso me siento mi guerrera Mi bella Sakura majestuosa en primavera Gracias mamá por luchar en todo tiempo Desde mi nacimiento hasta tu ultimo aliento Gracias mamá porque como tu ninguna La mas valiente hoy con Dios estas segura Gracias mamá por luchar en todo tiempo Desde mi nacimiento hasta tu ultimo aliento Gracias mamá porque como tu ninguna La mas valiente hoy con Dios estas segura De vez en cuando escápate del cielo Pide permiso y ven a conversar conmigo Consuelame como siempre lo hiciste Cada vez cuando me sentía triste Tantos recuerdos inmortalizados Ahora con llanto son acompañados Inexplicable lo que siente el corazón Cuando se muere el ser que era tu adoración Extraño tanto los consejos que me dabas Estabas en lo cierto nunca te equivocabas Cada llamada de atención fue por mi bien Ahora comprendo a tu enseñanza seré fiel Voy a actuar bien esperando el momento Confiando en Dios también para ser electo Voy a esforzarme ser el bueno del cuento Esperando el momento para nuestro gran reencuentro Gracias mamá por luchar en todo tiempo Desde mi nacimiento hasta tu ultimo aliento Gracias mamá porque como tu ninguna La mas valiente hoy con Dios esta segura Gracias mamá por luchar en todo tiempo Desde mi nacimiento hasta tu ultimo aliento Gracias mamá porque como tu ninguna La mas valiente hoy con Dios esta segura Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas Salud Gracias mamá por volver a lo que vas a vayas Gracias amén Gracias por ver el video.